¡Gierson! ¡Comba! ¡Aria! ¡Teodoro! ¡Para Santos Antonio Claudio! ¡Signa Mamá! ¡Cecilio Amayde! ¡Y la ronda! ¡Santo Cecilio! ¡Barrilín! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las amanditas! ¡Así! 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 ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Bailando! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puede tu cintura mamita! ¡Puede tu cintura mamita rica! ¡Puede tu cintura Violita! ¡Así! ¡Así! ¡A ver! Violita, Silvia ya no puede. ¡Ya no puede! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué es un... rompe esos tacos! ¡Así! 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 ¡Ahora! ¡Vamos Martín y Capoca! ¡Ruso! ¡Rompe! ¡Y suene sus cueros! ¡Ahí! ¡Vamos Ruso! ¡Y ahora feliz cumpleaños Ruso! ¡Feliz cumpleaños Ruso! ¡Ahí! ¡Los de todos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Barco Antonio! ¡Eso! ¡HHH! ¡Hlık! ¡Vamos! Spirit! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sergio Silva! ¡Ahí! ¡Vale! 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 ¡Ahí! ¡Cuidado que te intrigas! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! Arriba, arriba, arriba las manos Que se le, que se le, a ver ¡Eso! ¡Y la chica su grito! ¡Lo siempre es un silbido! ¿Qué le va a llegar a los... Se van los regalos Y se van los regalos Y se van los regalos De violita silba Arriba, a ver Al fondo Ahí, por aquí Por allá, a ver, a ver Ahí, arriba, arriba, arriba Toma, toma Dale, dale Dale, dale ¡Eso! Dale, dale Arriba, arriba Arriba, arriba Toma, a baila Dale, dale, dale Dale con violita Suena, suena, suena Suena con violita Arriba, arriba Arriba los anitos ¡Y a ver! ¡Eso! ¡Salud amigos! Se cansaron las mujeres Y los varones ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar ¡Vamos a ir y seguimos el bazaros! Arriba los anitos Y las manos arriba Arriba las manos ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Hola, para mis amigos salvazanos! ¡Para mis amigos de Huanduco! ¡¿Dónde están los caballeros del león? ¡León de Huanduco! Arriba, arriba, la gente de Huanduco ¿Dónde está la hincha de León de Juanuco? ¿Dónde está? Arriba la marita ¡Eso! Arriba 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 Saltando 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 Y salta 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 Eso ¡Y ahora! ¡Uy, uy, uy! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que aquí llega! ¡Aquí está Violina Cinta! Para mis amigos de Bánruco. ¡Y no vamos a bailar! ¡Salud con cerveza San Juan! ¡Arriba los cenaros! ¡Arriba la cerveza San Juan! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡El Salido Clarito! ¡Una Cinta Total al equipo de Salido! ¡Gracias a ellos! ¡Uy, uy, uy! ¡El Salido Clarito! ¡Salud! ¡Y ahora! ¡Radio Sanmío! ¡Eso! 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 ¡Queaking Rosita! ¡Concelita Verano! ¡Y ahora! ¡Toma! Eres bonito y vanidoso, tú ya no sirves para el amor Perdón Eres bonito y vanidoso, así no sirves para el amor Tienes corazón de piedra, tú no tienes sentimientos ¿Para qué entonces verte amor? ¡Hola, David! ¡Sí te leo! Tienes corazón de piedra, tú no tienes sentimientos ¿Para qué entonces verte amor? ¡Hola! ¿Cuántas veces por tu cariño hice lo más imposible? ¡Sin llorar! ¿Cuántas veces por tu cariño hice lo más imposible? ¡Uy, uy, uy! Hoy se queda todo un buen pano, hoy se queda nada silvio ¿Por qué no fuiste para mí? ¡No! Hoy se queda todo un buen pano, hoy se queda nada silvio ¿Por qué no fuiste para mí? ¡Y ahora todos van jalando! ¡Y ahora todos van jalando! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes amar! ¡Mentiroso! ¡Y arriba! ¡Casionero! ¡Eso es lo que dices tú! ¡Aquí eres tú! Si eres una entreguida ¡Eres una prevenciosa! ¿Qué voy a hacer y encima te quejas? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para ingresa el turismo! ¡ZL Express! ¡Buen al lado! ¡Ahora! ¡Cuántas veces por tu cariño hice la más imposible! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas veces por tu cariño hice la más imposible! Hoy sé que todo fue en vano Hoy sé que de nada sirvió ¿Por qué no fuiste para mí? ¡Y ahora todos van jalando! Hoy sé que todo fue en vano Hoy sé que de nada sirvió ¿Por qué no fuiste para mí? ¡Y ahora! ¡Ahora, ahora qué vas a hacer? Por orgulloso qué vas a hacer Y solo te quedas sufrir y llorar Y por orgulloso vas a llorar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora, ahora qué vas a hacer? Por orgulloso qué vas a hacer Solo te quedas sufrir y llorar Y por orgulloso vas a llorar ¡Eso! ¡Y arriba! ¡Para mis amigos! ¡Aparte! ¡La gente chévere de Parísio! ¡Posmares! ¡¿Dónde está la gente de Parísio, papáres? ¡Eso! ¡Arriba los baritos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba, barita, saltando! ¡Y todos jalando! ¡Fruz, hermano! ¡César, balcázar! ¡Eso! ¡Aúl, diario! ¡Arriba, chavis mío! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Para la pampa! ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Decide! ¡Arriba, arriba! ¡A ver! ¡Cómo se venga! ¡Así, así! ¡Buena, Victorino, Montoya! ¡Vale, arco, trigo! ¡A ver! ¡Urbano! ¡Abera, salvador! ¡Vaya, Alejo! ¡Abera, abarando! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Que sigan! ¡Vale, introducciones! ¡Vamos, queranías! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Y las chicas, al lado! ¡Mucho cariño para Dalma, Antonio! ¡La joquita, Antonio! ¡Eso! 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 ¡Y todos bailando! ¡La conquistadora del Perú! ¡Yolita Silva! ¡A ver, Yolita! ¡Que bailes, Yolita! ¡Que bailes, Yolita! ¡Así! ¡Así, Yolita! ¡Ya no puedes, Yolita! ¡Ya no jala! ¡Ya no jala! ¡Ya no jala! ¡Y eso! ¡Y ahora, que dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cansaron! ¡San Luisito! ¡Se cansaron! ¡Que dice Yolita, se va! ¡Nos vamos! ¡Que dice la gente! ¡Nos vamos! ¡Solteros, solteros, solteros, solteros! ¡Ay, ay, ay! ¡Solteros, arriba! ¿Dónde están las chicas? ¡Son todas! ¡No hay chicas solteras! ¡Arriba, arriba! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Con esa alegría! ¡Salud, salud, salud! ¡Solo estoy contando! ¡Para pudieron divertir! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Buenas, José Luis Pauzgar! ¡Salud! ¡Reláin Revisiones! ¡Cervezas arriba, cervezas arriba! ¡Aunque no sea con las malas arriba! ¡La gente de Huánuco! ¡Los huánuqueños! ¡Hoy quiero tomar para olvidar! ¡Cuántos amigos bailan! ¡Acerca a su parejita! ¡Acerca a su parejita! ¡Y ahora sí! ¡Vamos con los románticos del horror! ¡Eso! ¡Para todos los corazones enamorados! ¡Para todos los corazones enamorados! ¡Para todos los corazones decepcionados! ¡Así como el mío! ¡Para ti, mi amor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y cervezas llenas arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Y sube las malditas! ¡Y sube las malditas! ¡Y sube las malditas! ¡Así! ¡Así! ¡Lolita Silva! ¡Otra vez! Ahora, ¿cuántos amigos pasan por la cantina? ¡Para la familia Basilio! ¡Vacheco Basilio, con mucho cariño! ¡Para mis amigos de Campo Verde! ¡Arriba la gente de Campo Verde! ¡Para los siguientes! ¡Ruís y Vicente Líctor! ¡Para Edna, Javián! ¡Luis y Vicente Líctor Jorratos! ¡La familia Basilio! ¡Ahora que tú! ¡Nos de acero! ¡Nos de acero, no es de metal! ¡Para no llorar! ¡Mi corazón! ¡Nos de piedra! ¡Nos de acero, no es de metal! ¡Para no llorar! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Para la mamita! ¡Arriba las mujeres! ¡Enfamio Sanas! ¡Eso! ¡La familia Sanas! ¡La familia Sanas! ¡Antonio Silva! ¡Justina Aracio! ¡Exceler! ¡La vida! ¡Arriba las barritas! ¡Y la mano arriba! ¡Y encima las barritas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Ahora que tú ya no estés a mi lado Estamos separados Aún sufro por ti Cuando camino Yo te veo con otra Me valga la tristeza Aún sufro por ti ¡Y ahora! Mi corazón No es de piedra No es de acero No es de metal Para no llorar Mi corazón No es de piedra No es de acero No es de metal Para no sufrir ¡Otra vez! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor mío! ¡Vuelve a mí! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Otra vez al Montoya! ¡Oy, oy, oy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora que tú Ya no estás a mi lado Estamos separados Aún sufro por ti Cuando camino, yo te veo con otra Me embarga la tristeza, aún sufro por ti Mi corazón no es de piedra No está en acero, no está en metal Para no llorar Mi corazón no es de piedra No está en acero, no está en metal Para no sufrir Amigos, amigos, le hagan más cerveza Quieren emborracharme por ese ingrato Amigos, amigos, le hagan más cerveza Quieren emborracharme por ese ingrato Amigos, amigos, le hagan más cerveza Quieren emborracharme por ese ingrato Amigos, amigos, que hagan más cerveza, quiero emborracharme por ese hirazo. ¡Sobastia la cinta! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y todas las mujeres! ¡Arriba las mujeres toda la vida! ¡Así, así! ¡Y los hombres! ¡Los chicos solteros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los solteritos! ¡Lolita cinta! ¡Que viva la solterita! ¡Judo se va a ir a ver! ¡Ahí, ahí! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey, Yuri! ¡Y Yuri! ¡Así, así, 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 así! ¡Dale, quítale, quítale! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo se baila! ¡Para la familia Vicente! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y arriba las manitos! ¡Ahora, Yuri! ¡Dónde están las chingas más alegres! ¡Vuelven la cintura! ¡Muy bien la cadira! ¡Muy bien los pies! ¡Muy bien la cintura! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien la cadira! ¡A ver, a ver! ¡Y las chicas! ¡Y ahora! ¡A ver! ¡Dónde están los banduqueños! ¡Dónde están los banduqueños! ¡Dónde están los banduqueños! ¡Arriba los banduqueños! ¡Arriba los banduqueños! ¡Y ahora estamos bailando! ¡Así! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Sergio Silva! ¡Ay, ay, ay! ¡Con un jemariño para la gente de Chora! ¡Ahí! ¡Se van todos! ¡Los chicos solteros de Chora! ¡Arriba los banduqueños! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver! ¡Dónde están los bandes de Chora! ¡Solvozola! ¡Lóganos! ¡Y dónde está la gente de San Juan! ¡A ver, a ver, arriba los bandos! ¡La gente de Huacuto! ¡Güeyuclano! ¡Y las manos arriba! ¡Y la gente de... ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sin parar! ¡Eso! Baila que baila con la cucutera, cosa que goza, con la cucutera, baila que baila, con la cucutera. Arriba, arriba los laditos, arriba, y ahora, eso, otra vez, una más, señoras y señores, amas y caballeros, esta canción ha salado en todo el mundo, ahora ha vuelto al mundo, y ahora, aquí, en Chavinillo, de Arruinca, Juan Luco, y ahora todos andando, quítate la vida, pero no la bebida, ahora sí, ay Dios mío, por qué permite, ay Dios mío, es lo codicial que yo me pedí, ahora, ay Dios mío, por qué permite, es lo codicial lo que no, es lo codicial lo que no, Arruinca, Juan Luco, quítame la vida, pórtame la espalda, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, Quítame la vida, pórtame la espalda, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, Y la chica es un grito, ¿dónde están las chicas soldadas? Arriba las chicas soldadas, y los balones, ¿dónde están los machazos? Y los del tercer sexo, Sonidos rosales, el sonido clarito, de los grandes, excelentes, sonidos rosales, Ay Dios mío, por qué permite, ay Dios mío, por qué permite, ay Dios mío, por qué permite, Que yo quiero ser que Dios me dueña, que puedo ser, si una de tus santos negros, Arruinca, Juan Luco, quítame la vida, pórtame la espalda, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, Ahora, quítame la vida, pórtame la espalda, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, Y todos cantando, para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, si tu amor no es para mí, Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, si tu amor no es para mí, para qué voy a llorar, Y todos cantando, así, así, y arriba, 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 y los chicos solteros, Eso, vamos, Rubén, eso, los chicos solteritos, para mis amigos de Cálida, eso, arriba, la gente de Cálida, Para mi padrecito lindo, Marcelo Silva, y ahora, eso, sonidos rosales, el sonido clarito, no hay más, carajo, Ahora, y todos, fíjense, 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 ahí abajo, sonidos rosales, no hay más, Ahora, dilaciones de la ley, ahí está, así, así, arriba, 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 La gente de Chavinillo, la gente de Pariapampa, la gente de Choras, con mucho cariño, para todos mis amigos de Guayugliano, eso, Sigue, 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 ¡Arriba! 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 ¡Pine! 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 ¡Pine las malditas! ¡Ahora! ¡Mónico Osorio! ¡La reina del hacha! ¡Ahora! ¡Y ahora cómo se venda! ¡Eso! ¡Viene la nación! ¡Para mis amigos de Juan Lucó! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Seguramente se casa el hombre que es tanto amable No, la campanita de mi pueblo que triste está tocando Seguramente se casa el hombre que es tanto amable Por favor, ¿acaso tú no vas a más querer? ¿Acaso tú no vas a desamar? Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo ¿Acaso tú no vas a más querer? ¿Acaso tú no vas a desamar? Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo ¡Y ahora! ¡Eso! La campanita de mi pueblo ¿Qué pasa? Está muy triste ¿Por qué? Porque la pobre vida se casa con otra Pero déjala Con otra ¡Eso! Porque el día soy yo, solterito ¡Y por su abuelta! La campanita de mi pueblo ¡Qué triste está tocando!